Radio Guadix, 101.8 FM, Cadena Ser, escucha con nosotros la vida. Hoy por hoy, Guadix, Jesús Javier Pérez. Seis minutos para la una de la tarde, tenemos 25 grados centígrados en el centro de Guadix. Bueno, ya saben ustedes que estamos siguiendo palmo a palmo todo ese trabajo de recuperación que está haciendo el proyecto Memola con nuestro patrimonio. Y en este caso concreto con la recuperación de las acequias de alta montaña que se está realizando en la comarca de Guadix. Y es que este pasado fin de semana nuevamente han estado, se han puesto manos a la obra, tanto los responsables del proyecto Memola como muchísimos voluntarios también para recuperar. Y han recuperado nada más y nada menos que tres acequias de alta montaña que llevaban, atención, 35 años abandonadas en el Camarate de Lugros. Bueno, pues una pata importante de este proyecto Memola es la empresa Arqueo Andalusí y una de sus responsables es Lara Delgado, que está con nosotros. Lara, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Solamente una aclaración. Yo soy de la Universidad de Granada. Perdón, perdón. Es mi compañera María Teresa Bonet. Ay, bueno, ya me confundo porque... Ella estuvo en la anteira. Ella estuvo en la anteira. Bueno, pues disculpa Lara. Nada, nada. Nos vamos en este caso a la Universidad de Granada. Bueno, pues Lara, también responsable del proyecto Memola, una de sus representantes. Y habéis conseguido, pues a lo largo de este fin de semana, de este último fin de semana, poner remedio a 35 años de olvido, ¿no? Sí, hemos recuperado... Han sido dos fines de semana de trabajo y un fin de semana recuperamos dos acequias y el otro fin de semana recuperamos una que era un poco más larga. Y han participado en la actividad, pues unos 40 voluntarios que procedían del módulo de forestal de la Escuela de Cogollos y de Churriana de la Vega y estudiantes universitarios de la Universidad aquí de Granada, que eran de historia, de arqueología, de ciencias ambientales, de arquitectura. O sea, un amplio abanico de diferentes disciplinas. Bueno, yo creo que hay un dato también muy importante, es que habéis hecho la recuperación de estas acequias utilizando, además, los medios tradicionales, ¿no? No habéis utilizado mecanización, habéis utilizado los medios tradicionales, ¿no? Sí, el asado en el pico y la pala. Y todo esto con la ayuda de las comunidades regantes, que son los que conocen por dónde va la acequia y cómo hay que hacer esos trabajos. Ha sido una colaboración conjunta con la comunidad de regantes de la Sierra de Lugros, que incluye a Lugros y a Guadí. Y en la actividad también han participado la comunidad de regantes de la Sierra de Polica y Graena, que vinieron a echar una mano un día del fin de semana. Bueno, una actividad que es una actividad, digamos, de carácter, bueno, pues de carácter arqueológico de alguna manera, pero al mismo tiempo una actividad que ha servido para divertirse, ¿no?, para entretenerse, para echar un rato en la montaña, ¿no? Sí, hombre, echar el día en el campo, aprender sobre estos sistemas históricos de regadío, que son desde época medieval, vienen funcionando, pero también la parte de funcionamiento de la montaña, de cómo se gestiona el agua, la de saberes tradicionales por parte de estas comunidades. Y luego, bueno, pues hemos comido en el campo, gracias a la comunidad de regantes de Lugros, que nos han proporcionado la comida allí, en el Camarate. Creo con arroz, ¿no? Arroz, otro día fue migas y otro día fue papas con chorizo. Bueno. Muy bien servidos. Muy bien servidos. Bueno, es que hay que reponer energías porque me imagino que el trabajo físico ahí con la azada debe de cansar un poquito, ¿no? Sí, Antonio Martín y Rafael nos tienen muy bien alimentados para recuperar fuerza, luego también el vino de Lugro, así que muy bien. Oye, un aspecto también importante, además de implicar las técnicas tradicionales, es implicar a la misma población, ¿no?, a que se pongan a trabajar con lo suyo y que al mismo tiempo, pues valore eso que tiene, ¿no? Claro. Nosotros, bueno, echarles una mano a ellos porque son a los que les sirve esa acequia y las que lo van a usar. Pero también, hombre, un poco concienciar a los más jóvenes que no suben o no quieren saber nada sobre los sistemas históricos de regadío. Entonces, un poco que vayan aprendiendo y que sepan la importancia que tiene para conservar esos espacios. Bueno, esa importancia que es, además, una importancia de carácter incluso económico, incluso de supervivencia, ¿no?, de la propia agricultura de la zona. Claro, el paisaje que conocemos es gracias a estas acequias y no sería totalmente mucho más seco y no dispondríamos de agua la mayoría de parte del año. Bueno, pues ha sido una actuación que se está haciendo dentro del marco del programa Memola. ¿Qué otras actividades tenéis previstas por la zona, por la comarca? Porque se acerca el verano y normalmente, por esta época, también soléis estar por aquí haciendo otras actividades, ¿no? En septiembre se empezará la excavación arqueológica en Lanteira y ya os avisaremos porque nos gustaría que participara también la comunidad, ¿no?, la gente del pueblo en algunos de los trabajos de la excavación. No solamente los universitarios que van a participar en lo que es trabajo arqueológico en sí, ¿no?, en la excavación, pero luego puede la población participar en otro tipo de trabajo, como limpieza de material cerámico y estudiar la cerámica y aprender sobre ello. Pero eso ya os avisaremos más adelante para ver quién se quiere apuntar. Un proyecto que, además, el año pasado y el anterior ilusionó muchísimo en Lanteira, ¿no? Sí, tuvo muchas visitas, además es una excavación en abierto para que todo el mundo pueda conocer los trabajos que se están realizando y pueda preguntar a los propios arqueólogos qué es lo que se está sacando, porque es una necrópolis. Y luego también hay estructuras de posibles casas o, bueno, está todavía en proceso de estudio. Bueno, pues, Lara, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros y, sobre todo, muchísimas gracias por ese trabajo que estáis haciendo en la comarca de Guadís y, sobre todo, también por darlo a conocer, ¿no?, porque la población de la zona también se implique en todo este tipo de actividades que, sin duda, pues, forma parte de... bueno, pues, sirve para incrementar la autoestima también de nuestra comarca. Así que muchísimas gracias. Claro, tiene mucha riqueza histórica y patrimonial y ambiental. Así que sí, hay que mantenerlo. Seguimos en contacto, Lara. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta ahora.